¡Hola niños y niñas! ¿Cómo están? Les habla la tía María Inés y hoy los vengo a invitar a realizar un juego de respiración. Este juego se llama Bramari, respiración de la abejita. Para ello debemos considerar estar en un lugar cómodo y tranquilo. Y al realizarlo vamos a utilizar nuestras manos y nuestros dedos. Primero les voy a mostrar y luego lo realizamos juntos. En primer lugar vamos a ubicar nuestros dedos índice sobre nuestras cejas. Nuestro dedo medio y anular apoyado en los costados de nuestra nariz y nuestro dedo meñique en nuestros pómulos. Así como si tuviésemos un antifaz, sin presionar nuestros ojos para no dañarlos. Una vez ubicadas ahí vamos a utilizar nuestros dedos pulgares dentro de nuestros oídos, tapándonos para no sentir ningún sonido del exterior. De esta forma. Cuando tengamos nuestras manos bien apoyadas vamos a emitir un sonido, el sonido de la abejita. Para ello vamos a mantener siempre nuestra boca muy cerrada y vamos a respirar solo por la nariz. Primero inhalamos llevando aire hacia adentro y emitimos el sonido. Hasta que se nos acabe todo el aire para volver a inhalar y volver a emitir el sonido. ¿Lo quieren realizar? Ahora lo hacemos juntos. Entonces, dedo índice en nuestras cejas, anular y medio apoyado en nuestra nariz, meñique en los pómulos y los pulgares dentro de los oídos. Inhalo, boquita cerrada y emito el sonido. ah Inhalo. Ah 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 Para finalizar, bajo mis manos las subí con mis rodillas y abro lentamente los ojos. Este juego lo pueden realizar cuantas veces quieran durante el día. Lo ideal es realizar 5 ciclos cada vez. Un ciclo es una inhalación y el sonido de la abejita. Este juego es un pranayama. Los pranayamas son técnicas de respiración. Este en particular nos ayuda a traer calma, paz y tranquilidad. Cuando nos sentimos un poco ansiosos, intranquilos o nerviosos. Espero les haya gustado y lo puedan realizar en casa junto a sus familias. Cuídense y que estén muy bien. Nos vemos pronto. ¡Chao!